Este tema es para la niña Yanela que se lo regala su padre para su cumpleaños El Antonio de Almagro, su mujer la Mere, sus hijos Ramón, El Díaz y José ¡Vamos ya! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aleluya! Un día muy grande, vamos a celebrarlo, hay el cumpleaños de la niña Yanela La niña de Almagro, cumple un añito, vamos a cantarle un día bonito La niña Yanela, cumple un añito, vamos a celebrarlo un día muy bonito ¡Ole, ole! ¡Vamos allá! El cumpleaños de la Yanela, de la Yanela DJ Pacoal, DJ Pacoal, como te canta En el cumpleaños de la Yanela, de la Yanela ¡Fiesta, fiesta! Vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Es cumpleaños de la Yanela Vamos todos a beber Vamos a beber Vamos a beber Es cumpleaños de la Yanela Vamos todos a beber ¡Muchas felicidades! ¡Vamos, arriba! ¡Marcha, marcha, marcha! El Antonio dos magro, como quiere a su niña ¡Muchas felicidades! 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 ¡Muchas DJ Pascual, DJ Pascual, cómo se canta En el cumpleaños de la chanela, de la chanela ¡Fiesta, fiesta! El cumpleaños de la chanela, de la chanela DJ Pascual, DJ Pascual, como se canta En el cumpleaños de la chanela, de la chanela Gracias por ver el video.